¡Cuidado, Laura! ¡Achicó, cuidado! ¡Que se le cae el agua! ¡Luke, no puedes jugar, pero esta pelota es muy grande para ti! ¡H-20! ¡Chicos, después del miedo que pasamos anoche, ahora ya estamos más tranquilos, menos mal! ¡H-20, corre, que te da paso! ¡Bien! ¡Achicó otra para ti! ¡Ay, qué mentira! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy, Luke, se la quiere comer! ¡No, Luke, no, Luke, no, chicos! ¡Quieres jugar! ¿Pero por qué no la recibís? ¡Vamos a ver, chicos! ¡Ha pasado! ¡Está envabeada! ¡Ricos, ayer por la noche el payaso casi me intentó coger la pierna! ¡Wow! ¡Pero nos fuimos, nos asustamos, fuimos unos cagones, la verdad! Nos metimos adentro y no abrimos la caja Yo sé que alguno de vosotros me diréis, Laurita, no, no puede ser, como no habéis abierto la caja Pues no, chicos, no la abrí porque nos dio mucho miedo Pero ya hoy estamos más tranquilos Es de día y creemos que esta noche sí vamos a estar preparados para abrirla, ¿verdad? Claro, es que en el momento que la abramos, Laura... ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¡Está rotiendo la pelota! ¡Ay, la ha roto, mira! ¡Vaya, para acá! ¡Como la ha roto! ¡Fuera, fuera! Mira, son trozos de pelota, a ver que los vean los chicos Laura, los trozos de pelota Mira O sea, estos son trozos que... Mira, la ha roto, mira ¡Ay, pobre pelota! ¡Muy mal! ¡Luke, tú la rompes! ¡Ya no juegas más! ¡Qué malo! Ya no juegas, está acompañando el chico a otro ¡Fuera de aquí! Pero, ¿cómo hace estas cosas, Laura? Yo no lo entiendo Ya no juegas Vamos a tirar esta hora a la esquina ¡Luki, mira, que se sube ahí! ¡Cuidado! ¡Luki, que venga, corre! ¡Como ya me que me va a morir! Va detrás tuya, se quiere comer los trozos de pelota A lo mejor, Lu ¡Claro! Laura, ¿y si Luke se ha estado alimentando de trozos de pelota? Que estaba todo, pues, badeado de Luke ¡Mmm! Chicos, ahí está la caja, ¿la veis? Está justo ahí detrás Chicos, ahí En esa caja hay un payaso muy peligroso Y no hemos tenido el valor de abrirla Se supone que se abre por las noches Pero no hemos reunido el valor suficiente ¿Verdad, Laura? La verdad es que no, chicos Yo me he asustado mucho, la verdad Me he hecho caca encima Y no le he abierto ¿Y por qué había... ¿Por qué habría que abrir esa caja? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de abrir eso Para que salga un payaso y acabe con nosotros? Laura, es que no lo entiendo Pues... Que lo hemos pedido Y creo que la letra pequeña De la deep web ponía Que si no abrimos la caja El payaso se enfadará mucho La romperá Y saldrá muy enfadado Y querrá destrozarnos Y hay que abrirla antes de que llegue el día de Halloween ¿No eres? Exacto O sea que Por haberla pedido ya tenemos que abrirla sí o sí Tenemos hasta el día de Halloween para abrirla Oye, Laura ¿No te ha dicho Che20 que estaba preparando Unas bombas especiales antipayasos? No ¿Y las está preparando aquí? ¿Eh? ¿Aquí? Mira ¿Ves todas estas botellas vacías? Eso es para hacer bombas Bombas antipayasos ¿En serio? Que no es como una bomba que explota Sino que es una bomba como de humo Y hecho un humo antipayasal Los payasos lo huelen Y se duermen Creo que era de eso Y tiene todas estas botellas aquí ¿Ves? Todas las que tiene Esperando para utilizarlas Para cuando sea la guerra contra los payasos Utilizarlas contra ellos Mmm Qué ricas Así que, Laura Lo que tenemos que hacer es prepararnos para esta noche Sí, lo que hay que hacer es preparar la casa de Halloween También La tenemos que decorar de Halloween Para que dé un poco ¿Qué es lo que he puesto aquí? ¿Qué es esto? Pues nuestro amigo, ¿no te acuerdas? Es verdad Es nuestro amigo Halloweenense Halloweenense Mira qué feo Uuuu Ay, qué manos Así que estamos En el mes de Halloween De Halloween, win, win Claro Mira, mira, mira Cómo mueven los brazos Da susto las manos Mira qué manos Son muy delgadas Muy canijas Lo que pasa es que hay que echarle Todavía más pintura roja ¿Pinturillas? ¿Ves? Porque se le ha desgastado Hay que echarle pintura a Brugger, Laura Y por ahí, mirad Mirad, chicos Está saliendo un zombie de aquí ¿De dónde? Por aquí salen todos los años Cuando llega Halloween Un zombie de aquí dentro No sé si lo sabéis, chicos Pero esto que hay aquí Pero esto que hay aquí Es que todos los años Sale un zombie, chicos Y muy peligroso Laura, este año Hay que estar preparado Para cuando salga el zombie de aquí Porque puede ser un zombie diferente Ya sabéis, chicos Los zombies se crían aquí Aquí, en este cementerio Es un mini cementerio O sea que por ahí abajo Hay gente enterrada Claro De la cuidad de aquellos palos Laura, ahí se crean los zombies Por eso está esto aquí Diciéndolo ¿Ves? Esta mano era de un zombie Lo que pasa es que se hizo de piedra Entonces ya No hay ningún zombie Pero debajo Si nacen más Y siempre En Halloween sale alguno Así que tenemos que estar pendientes Este año A ver si es bueno Es malo O si es normal Muy preparados Hay que estar, chicos Y aquí tenemos la caja Vení, vamos a verla otra La caja El payaso por el día Parece que se duerme Laura, sin quererlo Suena está activo por la noche Claro, pero es que Laura, te estás fijando una cosa ¿Qué? Sin quererlo Estamos decorando la casa De cosas de Halloween Porque el cementerio Lo teníamos ya puesto Esta caja ha venido Por la cara Así como por arte de magia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una carta ¡Uy! Una carta de la muerte! ¡Uy! Una carta de cartas ¿Pero esto qué cartas son? Esto es aquí en la caja Pero aquí en la caja No había nada, ¿no? Esto no está de nada No sé si te estás dando cuenta, Laura Pero el payaso está ahora como dormido Ya sabes que por la mañana Y no se escucha nada, ¿ves? Chicos, vamos a abrir esto Esta caja a lo mejor La ha dejado alguien aquí ¿Quién sabe? A ver, ¿qué es esto? Laura, a lo mejor Se la han traído el repartidor Que se la había olvidado Y son las instrucciones Para manejar Mira ¡Qué grandes son! Son más grandes que en nuestras manos Mira ¿Y esto? Sí, mira a mí Son cartas gigantescas ¿Pero y esto para qué sirve? Es una baraja de cartas muy extrañas Ya Surprise ¿Esto qué es? Sorpresa ¿Y por detrás qué pone? Bad Bad Death Funny Game Esto es algún juego especial de Halloween ¿Te das cuenta? Mira Esto es ¿Qué? Del payaso Joker El payaso Joker Mira Así es el verdadero payaso Joker No lo sabía Aunque no pone Joker Pone Joker Solamente Joke Claro, broma ¿Qué significa? Veroma Veroma Sí ¿Y esto? Bad guy Mal Un payaso Mal chico Mira ¡Ay! ¿Esto qué es? Una boca sonriente Laura, ¿pero qué significa esto? No entiendo nada Yo tampoco Mira Estos son los as Los ases Claro que son los que más valen Los tengo Pero son ases El as de rombos Sí El as de trébol El as de trébol Pero mira qué miedo Tiene como cosas dentro Escritas como carabelas El as del corazón Un corazón sangriento Y las de calaveras No picas, ¿no? Picas, sí, sí, sí Una calavera Laura Esto puede ser la baraja De la muerte de Halloween Eso digo yo ¿Y quién la ha puesto aquí? Y seguro que es mágica Laura, esto vale para algo Mira Agujeros de bala Nunca en mi vida había visto Una carta con agujeros de bala Mira, agujeros reales Chicos, mirad ¡Ay, qué miedo! ¿Y esto qué significa? ¿Y vivo? Vivo o muerto Dios mío Mira, aquí tenemos Al rey y a la reina De los muertos El rey y la reina de los muertos Laura, esto significa algo Esto tiene que tener algún sentido Tiene que valer para algo, Laura Hay que descubrir para qué sirve ¿Y qué sentido puedo dar? ¿A quién le podríamos preguntar? ¿Quién tienda de barajas de cartas? H20 H20 puede saber H20 sabe de todo, ¿eh? Claro Vamos a enseñárselo Corre, vamos a preguntarle Vení Esto es muy raro H20 H20 ¿Dónde estás? Ahí atrás Está preparando Un juego Que vamos a jugar H20, mira lo que he encontrado ¿Te suena algo esto? ¡Uy, mi hijo! Son cartas de miedo Pero ¿Te suena algo esta baraja? Me da mucho miedo Estas barajas Mira, ¿qué toqué? Son de miedo Son de miedo H20 ¡Uy! Una boca de payaso H4 Una boca que brilla No De payaso ¡Ay, qué miedo! H20 Queríamos saber Si tú H20 Si tú sabes algo Como tú lo sabes todo A lo mejor Entiendes un poco Esta baraja De dónde ha venido Porque ha aparecido En la caja Donde estaba el payaso De la Deep Web Pues seguro Que ha venido Con la Big Wayne Con la Big Wayne Con David Wayne Con el David Seguro Laura H20 No sabe nada No tiene ni idea Yo no sé estas cartas Qué pueden significar Si te digo la verdad Chicos, ¿alguno sabéis algo sobre esto? ¿Habéis tenido alguna vez Una baraja de asistir o algo? Si sabéis algo Que lo digan en comentarios ¿Vale, Laura? Oye, ¿le podemos preguntar A la bola que brilla de Brujinda? Que está por ahí ¿Sí? Sí, corre La bola que brilla Entiende muchas cosas de Bruja ¿Tú sabes o no sabes? H20, huélelo Que diga Vamos a ver Está la bola que brilla Mira Mira, calabazas ¿Qué? Esta también ¿Esto quién le ha traído? Es un pelo de bruja ¿Pelo de bruja de Brujinda? ¿Y qué haces tú, Guillo? Esto no lo ha traído Laura, ¿sí o tú? Ah, Chicoto Esto significa Ha aparecido como por arte de magia Hay una bruja Pasado por aquí Mira ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Están colocando las cosas Y nosotros a velo A lo mejor ha sido algún payaso Por la noche Ay, Dios mío Chicoto, ¿quién está andando en esta casa? Se está colocando cosas de Halloween ¡Ah! Mira ¿Esto qué es? ¿El murciélago? El murciélago viviente Esto es la mascota de Brujinda Es verdad Es la mascota de Brujinda Que no sé ni cómo se llamaba Mira, mira, mira Es un murciélago negro, chicos Hay que preguntar algo Porque me parece Espérate ¿Qué? Aquí pone algo ¿Dónde? ¿Qué pone? El que abre la baraja Tiene que jugar Sí o sí Una partida con ella ¿Qué? Chicoto, tengo que jugar Una partida de cartas Con las cartas de la muerte ¡No! 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 ¡No!